Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar mazo de Planeswalkers, mazo Super Friends, concretamente Apsham, verde, blanco, negro, porque creo que algunos de los mejores Planeswalkers del formato, aunque no son muy populares actualmente los Planeswalkers, están en estos colores, en el verde, en el blanco y en el negro combinados. Realmente los que más se juegan son azules, pero estos que casi no se juegan, bueno, salvo la Emperatriz Cerrante que ahora comentaremos, van súper bien con Urza Reúna a los Titanes, una saga orientada completamente a Planeswalkers, que está un poquito en el olvido, pero que realmente es muy buena y que en septiembre rotará fuera de estándar. Es una pena, la echaremos de menos una carta que ha visto poco juego porque ha habido pocos mazos de Planeswalkers, pero bueno, es justo a lo que venimos hoy. Así que bueno, ya sabéis lo que hace esta carta, lo estoy leyendo ahí, te va a permitir sacar mucha ventaja y mucho partido a los Planeswalkers que puedas tener en el top del mazo y luego la doble posibilidad de activar sus habilidades y como es un mazo lleno de Planeswalkers, pues lo vas a aprovechar muchísimo. ¿Qué Planeswalkers llevamos? Llevamos los mejores en cada uno de estos colores. Primero, un par de copias de Liliana, descarta cartas, sacrifica criaturas, hace sacrificar permanentes con el menos 6, Ren y el Romperreinos, sobre todo con tema temática de tierras, tierras que se convierten en criaturas, etcétera, etcétera. El menos 7 ni lo tengo en cuenta porque es prácticamente imposible de alcanzar, llevamos solamente una copia del Ren y el Romperreinos. El problema de esta carta es que es coste doble verde y el mazo no lleva tantísimo verde como para poder jugarlo fácilmente en el tercer turno. Con Liliana es más fácil porque el mazo sí lleva un poquito más de mana negro. Luego tenemos en el coste 4 la mejor Planeswalker, no de la historia, pero seguramente de formato estándar sí, porque interactúa súper bien contra criaturas, te da esas viditas, pone tokens, pone contadores más uno más un dinero primero. Parece como que es el Prince Walker perfecto para un formato como es estándar y la echaremos de menos también cuando rote en septiembre porque es una carta que ha determinado mucho el formato, ¿no? Tenemos también el coste 4, solen el sin vida, ventaja de cartas, token 2, 3, vuela, vinculo vital, muy bueno. El menos 7, aunque ganamos, ¿os acordáis? Hace un par de semanas aquí en el canal hubo una partida, un vídeo que acabó ganando una partida con el menos 7 de solen el sin vida, haciendo un drenar vía de 13. No es muy habitual hacerlo, pero como digo, la carta es buena per se. Esa token 2, 3, vuela, vinculo vital, esa ventaja de cartas potencial, etcétera, etcétera. Y luego Calle a Justiciera de los Espíritus, que bueno, está un poquito de relleno porque es una carta que vamos a poder aprovechar poco, pero bueno, por completar un poco la temática de Planeswalkers. Coste 5. Ren y 7, olvidado Ren y 7, ¿os acordáis? Hace un par de años esta carta, lo durísima que era. Era en la época en la que el color verde estaba fuerte. El color verde actualmente en estándar está un poco desaparecido y hace mucho tiempo que no vemos Ren y 7, pero vamos, Ren y 7 pone criaturas gigantes, da ventaja de cartas, tierras, etcétera, etcétera. Es una carta muy, muy, muy buena y que está en el olvido por eso, no porque sea mala, es igual de buena que siempre ha sido. El problema es que el color verde está fuera del meta y por eso ya no nos acordábamos de ella. En el coste 5, Asiok, la manipulación build, es absurdamente poderoso este Planeswalkers. Este Planeswalkers, los tokens que ponen y cómo crece y la ventaja de cartas que tiene. No me voy a poner a explicar todos los Planeswalkers, lo que hace cada una, porque este Planeswalkers tiene como 12 o 14 o 15 líneas de texto, así que bueno, lo podéis leer tranquilamente pausando el vídeo si queréis. Y luego ya los Planeswalkers de coste alto, la errante eterna, es absurdamente buena. Remova el individual hasta el final del siguiente turno del rival, o token 2-2 daño dos veces, o remueva el masivo, una especie de remueva el masivo, como tu mazo lleva muy pocas criaturas, a ti no te va a afectar al rival, le va a afectar mucho más. Entra directamente ya con 5 contadores de altad, o más uno, o el cero, bueno, lo que tú creas. Luego tenemos la Nisa animista ascendida, carta que gana la partida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el menos 7 da, más 7, más 7 y arrollar a todas estas criaturas. Así que, básicamente, bueno, es por cada bosque que contras, cuidado, me acabo de liar. Es por cada bosque, es que esta carta, esta Nisa, cuando la hemos jugado aquí en el canal, ha sido normalmente en mazos mono-verdes. Entonces, con 7 bosques la jugabas, y daba más 7, más 7. Es más X, o sea, es más uno, más uno por cada bosque. Entonces, no, en este mazo no es victoria automática, pero de igual, llevamos una copia, se puede jugar por solo 5 de maná, y pone tokens muy grandes, destruye artefactos o encantamientos, esta voy a tener remueval, o es una mini win condition, más 2, más 2, más 3, más 3, más 4, más 4, y arrollar a todas tus criaturas, una buena forma de ganar partidas. Es que ya digo, cuando lo hemos jugado aquí en el canal, normalmente ha sido en mazos netamente verdes, por tanto, daba más 7, más 7, y con que tuvieses 2 criaturas, pues ya prácticamente era daño letal. Y por último, en el coste 7 también, Kaya, asesina intangible. Drenar vida de 3. Tiene antimaleficio, por cierto, una de las cosas más frustrantes es que esta Kaya entra con una barbaridad de contadores de lealtad, porque puede entrar con 8 contadores de lealtad si haces el más 2, y además tiene antimaleficio, de modo que el rival no le puede hacer objetivo con hechizos o habilidades. El 0 es una burrada, robas 2 cartas así en crudo, sí, le das a adivinar 1 al rival, pero no sirve de mucho, y el menos 3 que exilia a criaturas del rival y encima te da una copia de esa criatura a ti, siendo 1-1 volador en lugar de lo que fuese antes. Cuando ya hemos repasado todos los Prince Walkers, todo lo demás que lleva el mazo son anticriaturas o algo de ventaja de cartas. Vamos a empezar a hablar de la ventaja de cartas. Tenemos una copia de robo indignante, que te puede dar un montón de cartas de oponentes, este mazo acumula mucho maná, y un par de Celestus para desargar partida. Es un mazo que tiene hechizos muy caros, Celestus ayuda con el maná coloro que da, y luego además con la manipulación de biblioteca. Y esas poquitas vidas que puede dar también son interesantes contra mazos agresivos. Y luego ya si todo lo demás, Removal. Marcha de la luz espectral, excelente Removal por su versatilidad, artefactos, encantamientos o criaturas, y además se puede jugar más barato. Bueno, una carta que de 4 en 4 está genial. Exiliar es muy importante, no lo olvidemos. Tenemos también 4 golpe a la garganta, el Removal más quizás importante del formato, porque lo mata todo excepto los artefactos. Trofeo de la asesina, versatilidad de nuevo, cualquier permanente, incluso tierras. Saquear la cinaga como tutor, una copia del tutor. Y 4 copias de encubrimiento mortal, Removal masivo que además te permite exiliar. No olvidemos que exiliar es tan importante. Me enrolla muchísimo, es un mazo complicado de explicar. Y ni siquiera he explicado las tierras. Las tierras, pues todas las tierras dobles que hay en el formato, queden mana verde, blanco o negro. Y alguna que se convierta en criatura. Pues eso, un par de fortalezas sin sosiego, un par de donde están las otras sin sosiego, un par de cabañas sin sosiego, y una copia de Myrex para sellar partidas que se alargan y tener siempre esa wincondition adicional para poder ganarlas. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a verlo en unas pocas partiditas. Bueno, vamos a por ello. Primera partida sale el oponente, pero tenemos removal, removal, prince bulker, prince bulker, que es un poco de lo que va el mazo. Así que creo que podemos defendernos, ¿vale? Tierras que entran giradas. Supongo que empezaremos con la blanca negra primero y luego la llanura seguramente, ¿no? Sería lo más inteligente. Así que, bueno, vamos a ver. Porque es muy probable, ya sabéis cómo va esto. Montaña, Kumano contra Kaka'Zan. Bueno, no. Pero parecido. Forja del campo de batalla, criatura de coste 1. Inspector novato en este caso. Al cual no podemos matar. Bueno, por poder podríamos con la marcha a la luz espectral. Pero nos esperaremos un poquito. ¿Qué necesitamos? Obviamente aquí en esta partida lo que necesitamos es un removal masivo. Barremos la mesa y nos quedamos tan tranquilos. Doble Painland. Qué lástima que no juguemos un mazo agresivo. Porque aquí el rival va a perder 8 o 10 vidas el solito con estas Painlands. Pero parece que tiene la salida divina. Espérate que no juegue ahora el caballero errante de Eos. Vale, no tiene el caballero errante de Eos. Pero a ver cómo salimos de esta. Tiene muy mala pinta. Y tenemos que valorar la opción de... O bien... El golpe a la garganta no mata. Al yoteano. Hay que matar a este yoteano porque da más 1 más 1 adicional. Y al menos así nos quitamos una criatura en medio. Pinta fatal esta partida. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo ahora en mi fase principal. Y como ya sabéis, la razón es que... Así no le permites convocar al oponente si tiene ese caballero errante de Eos. Vamos a pillar un montón de daño. Sobre todo es que entre que ha salido... No ha hecho la salida perfecta. Pero casi casi si hubiese tenido el caballero de mano de segundo turno nos lo habría jodido. Me podría haber rendido directamente. Es lo que tiene a veces el mazo de convocar. Que tiene salidas casi casi imparables. Guau. Repuertos decididos en su fase principal. O sea que tiene el caballero errante de Eos. Entonces ¿por qué lo ha hecho en su fase principal? No tiene mucho sentido haberlo hecho en su fase principal. Pero se lo agradecemos. Lástima que no tengamos el remover. Por cierto, no le hemos dicho que tenemos mana verde. No es una información que él necesite conocer. Y... Tiene muy mala pinta esto. Vamos a ver... Como juegue ahora ya el reclutador de Imodan estamos fuera. O sea, nos mata. Se pegaría 4, 5, 6 por 2, 12. Bueno, no nos mataría pero sería prácticamente lo mismo. Entonces... Siguiente turno. Las dos vidas de la emperatriz errante. O el token volador del Shonin. ¿Vale? Esos son malas noticias. Porque no tenemos nada para romperlo. Ni para impedirlo. Ni nada por el estilo. Así que pillamos un montón de daño. Y tenemos que matar algo. Lo que vamos a matar va a ser el inspector novato. Pues por matar algo. Y pillamos igualmente 10 puntos de daño. Con lo cual bajamos a 5. ¿Qué nos podría valer ahora? ¿Qué diferencia? Nada. No hay nada, ¿no? Perdemos. O sea, no se puede hacer nada. Podemos jugar la emperatriz errante. Ganamos dos vidas. Subimos a 7. Exiliamos una criatura. Pero aún así él tiene de sobra. Entonces, nada. Estamos muertos. Nos rendimos. Primera partida que nos vamos al hoyo. No podíamos hacer nada prácticamente. Bueno, pues en esta ocasión salimos nosotros. Con una mano que tiene los colores que necesitábamos. Cartas buenas. Remova. El Splinswalker. El robacarta. El robo indignante. Bastante bestia, como ya sabemos. Así que una mano que nos podemos quedar. Que además nos permite jugar tierra enderezada a partir de ahora ya todos los turnos. Vamos a ver con qué sale el oponente. Me gustaría una venganza, ¿eh? Azul-verde. Ojo, tallo sin sosiego. Me gustaría vengarme. Vamos a jugar esto ahora. Que luego nos va a estorbar. No tenemos el doble mana blanco para la Emperatriz Cerrante. ¿De acuerdo? Todavía. Así que bueno, jugaremos cultivos descuidados el siguiente turno a ver si robamos mana blanco. Como digo, azul-verde, tallo sin sosiego. Pocos mazos están jugando la combinación azul-verde. Y goleta. Vale, posiblemente sea el mazo de artefactos, ¿no? Huele a mazo de artefactos. Podemos exiliar esa goleta con la marcha de la luz espectral. Pero vamos a dejar que el rival tripule o algo por el estilo si es que lo va a hacer. Y ya cuando tripule, pues bueno, se lo exiliamos. Así cambiamos un poco sus planes, ¿no? Uh, esa es muy buena. La centinela de la ciudad sin nombre. La cual vamos a dejar vivir. Va a tripular. Le exiliamos la goleta. Después de tripular, la verdad que no hay ninguna diferencia. Pero bueno, al menos que gire su criatura, ¿no? O sea, que pague los costes. Y la centinela. No la podemos matar con emperatriz cerrante. Tampoco tenemos el doble mana blanco. Bueno, espérate. Si la vamos mana blanco, la podríamos matar. No lo vamos a hacer. Hierra de turno. Y aquí... Yo diría que nos quedaremos enderezados hoy. Le mataremos la centinela de gracia sin nombre. Es por ser que tenga contrahechizos, ¿eh? Y que nos salga el tiro por la culata. No nos conviene mucho, la verdad. Bueno, voy a dejarle hacer. Si me lo contraré esta, pues bien, bienvenido sea. Yo creo que va a gastar la ficha de mapa. O bueno, voy a esperarme a ver si gasta la ficha de mapa sobre esa centinela. Y... Uy, va. Glifo zoético. Vale. Nos pone un poquito contra las cuerdas. Realmente, porque esto pega mucho, ¿eh? Qué buena carta es, ¿eh? O sea, parecía mala, pero no. No es nada de mala. Vamos a matar a la centinela de gracia sin nombre. Y pillaremos 5 puntos de daño de una criatura que sí que se gira. Con lo cual, si robamos el segundo mana blanco, podemos hacer emperatriz errante, exiliarla. Pero no, este robo es bueno, nos sirve. Liliana del Velo en el momento adecuado. El rival roba carta. Ya sé que es ventaja de cartas para él, pero también es ventaja de cartas para nosotros. Liliana, ya sabéis lo buena que es, ¿no? O sea, siempre que... Siempre... A ver, a ver, claro, claro, espérate. Es descubre 3. No sé por qué en mi cabeza estaba pensando, roba carta. No, 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 no roba carta. Descubre 3, con lo cual nos mata la propia Liliana. En cualquier caso, era la jugada que teníamos que hacer si no queríamos forzar demasiado nuestro total de vidas. O sea, cualquiera de las cartas que tenía en mano habría sido peor que esta Liliana. Así que, bueno, jugada correcta es la que nos correspondía en esta situación. Y un removal masivo ahora estaría gracioso, estaría interesante. Vamos a ver. Nos mata Liliana. De acuerdo, tampoco es buena esta Liliana ahora mismo porque no me quiero descartar cartas de la mano de momento. ¡Uy! El segundo mano blanco. Buenas noticias. ¿Qué hacer? Voy a esperarme a su turno. Si tiene contrahechizo, la hemos liado, ¿vale? Si tiene contrahechizo, hemos perdido. Pero es que es nuestra única baza. Esperarnos a su turno para que la emperatriz sobreviva. Caldero de almas de Agatha, ¿de acuerdo? Me han contado el más uno, más uno. Tenemos 15 vidas, o sea, podemos comernos un par de ataques todavía de lo que tiene en mesa. Pero ojo, que esto convierte artefactos en 4x4s hasta final del turno, ¿vale? Bien, vamos a dejar que ataque. Vale, se ha girado por completo. Esa parte es bastante positiva para nosotros. ¿Qué le matamos? Supongo que lo más inteligente será matarle el 4. No, no es lo más inteligente. Le vamos a matar el 3-3, porque el 4-4 solo es 4-4 hasta el final del turno, con la habilidad del reparte tortas. Entonces yo diría que estamos en la obligación de matar a la cría, que es más peligrosa. Es más peligrosa a largo plazo. No tiene que pagar maná para que siga siendo grande, etcétera, etcétera. Vale, parece que va a activar el caldero de almas de Agatha. Nunca digo bien el nombre de esta carta, pero nunca, nunca, ¿eh? Y le pone contador más 1-1 al reparte tortas, con lo cual pillamos 7 puntos de daño, que son bastantes. Pero vamos a ver si lo hacemos tierra. No ha sido el caso. Uff, esta tampoco es mala. Tenemos Sorin para poner un token 2-3 vínculo vital e incluso poner un contador más 1-1 para que sea 3-4 vínculo vital. Aquí el riesgo, yo creo que es evidente, que él puede tener algo para subirnos la criatura a la mano y no es tan buena idea. Y luego la otra opción es Nisa. Pondríamos un 5-5 en mesa. 5-5. No sé si poner un 5-5 y un 2-2, ¿eh? Este gana inbloqueable, ¿no? Esta gana inbloqueable, o sea, que es un problema grande. Cuantas más vidas ganemos mejor, también por otro lado. Así que voy a optar por el Sorinel sin vida. Vamos a poner el token y también vamos a baitear un poquito aquí que el rival se vea un poquito forzado a atacar a los Plainswalkers. Y volvemos a cruzar dedos, porque si tiene algo para subirnos a la mano la criatura, estamos en el hoyo. Estamos perdidos. Esto gana inbloqueable, esto se convierte en un 4-4. Podemos bloquear con el vampiro si es que lo vemos necesario, ¿vale? O sea, decir a su 4-4. Es posible que perdamos los Plainswalkers también. Bien, habría estado genial haber robado tierra para hacer la errante eterna. ¿Vale? 4-4. Vamos a ver cómo reparte a los ataques. Tenemos 10 puntos de vida. Tenemos Removals masivos, ¿eh? Un Removals masivo podría aquí dar la vuelta a la partida. Y tenemos 0 criaturas en su cementerio, 0 criaturas en el mío. Así que no pone Contador más 1 más 1. ¿Vale? Y ataca con el imbloqueable al Sorin, que va a morir. Y con estas dos a la Emperatriz Errante para garantizarse la muerte de la Emperatriz Errante. Por tanto, bloquear... No entiendo este ataque, el reparte tortas. No entiendo por qué ataca. Creo que es... Algo falla, ¿vale? No hay criaturas. O sea, no pone Contador más 1 más 1. No sé si se ha equivocado al atacar con el reparte tortas y nos ha regalado 3 vidas. Ojalá sea así. Aunque perdemos los dos Plainswalkers. Así que estamos contentos. Vale, yo creo que se ha equivocado, como os decía, con el reparte tortas. Es un ataque erróneo. Y hemos ganado 3 vidas y nuestra criatura sigue viva. O sea, que yo creo que sí que ha sido un error por su parte. ¿Vale? Entonces, ojo. Ojo que remontamos, ¿eh? Errante eterna, ¿no? Dos dos daña dos veces. Esto es imbloqueable. Lo que pasa es que esto entra con muchos Contadores más 1 más 1. Me gusta la idea del token gigante. E incluso me gusta la idea de atacar con la cabaña sin su sitio y poner fichas de... Vamos a hacer el token gigante. Pagando solamente dos viditas, nada más. Guau, qué buena partida. Vale, queda humana. Espérate, cuidado. A ver si nos hace ahí un horadar el hechizo y nos tenemos que reír. Vale, pues ponemos una criatura grande en mesa. Y... Y bueno, pues... Ojo que empezamos a atacar. Empezamos a meter presión nosotros ahora. Llegó nuestra oportunidad. Mira, en principio con la máquina impulsada no nos va a poder matar la Nisa. El siguiente turno, dado que tiene tantísimos Contadores más... De lealtad. Y fijaos que el menos 7 es una locura, ¿eh? El menos 7 de esta Nisa es una burrada. Vale, el siguiente turno quizás la Errante Eterna. Puede estar bien. O incluso... A ver, tiene 21 vidas. Todavía le queda mucho. Vale, si era nada con Catalejo. Oye, que hemos remontado esta partida. La he visto muy cruda. Hemos remontado porque hemos tenido suerte, ¿eh? Hay que tener en cuenta que... Aquí han pasado dos cosas que nos han beneficiado. Y... Ahí va la ficha de mapa. Es verdad, sí que llega a pegar 6. Nos mató la Nisa. Hemos tenido suerte porque no ha tenido Contrachizo en el momento clave. Y no ha tenido nada para subirnos que tú has a la mano en el momento clave. Podemos hacer Errante Eterna y Exiliar en la máquina impulsada. Porque es Exiliar, ¿no? Exilia. Por tanto, cuando vuelva, volverá sin las mejoras, ¿no? Tendrá que pagar otra vez todo el maná para poder volver a disfrutarla, ¿no? Bien, yo entonces, visto lo visto, vamos a seguir atacando. Tiene criaturas en el cementerio, por cierto. Ahora sí que puedo volver a utilizar la Valle del Caldero de Almas de Agatha. Y eso es un problema. Porque el reparte tortas va a pasar a formar parte de alguna de sus criaturas. Y venga, vamos a hacer la Errante Eterna, yo creo. Cargándonos la máquina impulsada. Es que además lo hace con un más uno. No está mal, ¿no? Volverá algún día, pero volverá además sin sus mejoras. Vale, le pone Contrachizo más uno, más uno a la Sirena con Catalejo. Y sin el Contrachizo más uno, más uno que tiene. Y además con la habilidad del reparte tortas. Ahí va, cuatro y dos, seis. Nos puede volver a matar. Estoy, todos los turnos, como veis, estamos yendo un poquito contra las cuerdas porque estoy jugando Planeswalkers que se me mueren automáticamente. Vale, además tenía el GIF Oceótico que robaba. O sea, mi Errante Eterna estaba muerta. Pero claro, le quedan 12 puntos de vida. Y yo tengo tres atacantes con la cabaña sin sosiego. Tú sabrás lo que haces, pero te vas al hoyo, ¿eh? ¿Quién estás atacando? Ese es tu ataque. Uno a cada lado. Cuando tengo yo 17 vidas. Y no matas la Errante. Tienes que matar la Errante Eterna si no pierdes. No sé qué hace. Vale, pues sí, parece que hace eso. Nos ataca de dos a nosotros. Ah, bueno, le pone el Contrachizo. No, si no tiene criaturas. Nosotros tenemos criaturas, no. No hay criaturas en los cementerios. ¿Ha vuelto a equivocarse el rival por segunda vez consecutiva? Con el tema del Contador más uno, más uno. Y el Caldero de Almas de Agatha. Parece que lo lógico habría sido matar la Errante Eterna, ¿verdad? Bueno, él ahora recupera una criatura, por cierto. Y Jason resucitado. ¡Uh! Esta carta prometía mucho y creo que es la primera vez que me la juegan, ¿eh? A ver qué exiliado. Se queda tramado un centinela de la ciudad sin nombre. Vale. Le quedan 11 puntos de vida. O sea, lástima. Hemos robado un remodel que no mata esto, pero podemos 3, 6 y 3, 9. Somos letales, ¿no? Le volvemos a exiliar el bloqueador. Vale, lo sacamos del juego. Convertimos la cabaña sin sosiego y atacamos y nos llevamos la partida. No sé si es que el oponente nos ha dado cuenta de que teníamos tierras que se convertían en criaturas. E incluso nos sobran maná para tirar el golpe a la garganta. Así que, bueno, nos llevamos esta segunda partida. Bueno, vamos a por la tercera partida. Sale el rival y las tierras no son las mejores. Me la voy a quedar, ¿vale? Porque el celeste es de mana de cualquier color. Por tanto, ya tenemos mana negro y tenemos un pequeño remodel por aquí. Emperatriz Arante, que con el blanco nos puede venir bien. Y, bueno, vamos a ver con qué sale el rival. Si robamos un pantano, una tierra negra, ya esta mano es buena. Por eso yo creo que merece la pena quedársela. Le damos muchos generadores negros, como podemos ver en nuestro tracker. Joder, si es que antes lo digo, antes ocurre. Así que vamos a jugar la tierra para tener verde y negro de segundo turno. Enderezado por si hiciese falta, dado que esta luego sí que entra enderezada. Y huesitos, el carterista. O sea, que posiblemente sea algún tipo de monoblack. Probablemente con huesitos se una al equipo también. Cometer crímenes, etcétera, etcétera. Yo diría que no voy a andarme con muchas tonterías. Se lo voy a matar. Intrusa del cementerio que vamos a matar con... Esperate, no podemos matarla con esta Liliana del Velo. Bueno, no importa, te la vamos a hacer. Vamos a matar el huesitos. Pagamos X igual a 1. Y nos cargamos el huesitos. Y la intrusa, bueno, ya la mataremos más adelante. Con este segundo mana negro que nos hemos top dequeado. Y esta Liliana del Velo. Vale, o sea, es decir, he pedido mana negro y Magic Arena ha dicho ¿Necesitas mana negro? Pues mira, te lo voy a dar. No sé por qué motivo, pero hoy ha sido generoso Magic Arena cuando no suele serlo. Bueno, pues comienzo casi perfecto. Y una Liliana de tercer turno duele muchísimo. Vale, ese Sheldred, al cual no podemos matar ahora mismo, pero no queremos. No quiero más Painlands, de acuerdo. Por eso voy a jugar la Voseishu esta. Voseishu. Vamos a hacer el más 1. Cada jugador descarta una carta. Voy a descartarme el Celestus porque quiero llegar a 7 de mana. Es decir, quiero tener mana disponible para jugar la Emperatriz Arrante, de acuerdo. Y él tiene que atacar con el Sheldred, así que libertad para hacerlo. Tiene que atacar. Si no ataca, bueno, si no ataca, ¿qué vamos a hacer? Si no ataca, se lo mato con la Liliana, ¿vale? Pero como digo, el Celestus me obliga a gastar 3 de mana simplemente para poder tenerlo en mesa. Y no me apetece, ¿vale? No me apetece pagar esos 3 de mana. Y prefiero tener el mana disponible para jugar la Emperatriz Arrante como acabamos de hacer ahora mismo. Y ya llegaremos a 7 si es que llegamos algún día con Kaya. Ya sé que ese Celestus, si no me habría descartado los matorales. Es decir, es o Tierra, que es gratis jugarla, o Celestus, que cuesta 3. Entonces, bueno, por eso he optado por ese camino. No sé si al final me he explicado bien o no. A lo mejor incluso con Liliana vamos haciendo el más 1 y acabamos descartándonos Kaya, que es un coste 7 muy alto. Pero con triple Planeswalker y por eso este mazo es super friends, porque tiene muchísimos Planeswalkers. Con esto tenemos un dominio bastante grande de la mesa, ¿verdad? Vale, Tierra girada. Yo creo que es un buen momento para la Tierra girada. Me da mucha rabia, pero es posible que nos mate... Es posible que nos mate alguno de los Planeswalkers, ¿vale? Con su recluta sectario. Vamos a poner un bloqueador, a ver si sobrevive. Yo creo que nos lo va a matar, pero bueno, es lo que hay. Podríamos hacer más 1 con... Menos 1, perdón, poniendo un token 2-2. Pero bueno... ¿Qué ganas haciendo eso, no? Podemos hacer el menos 2, ¿eh? ¿Sabéis por qué opto por hacer el menos 2? Opto por hacer el menos 2, pues para jugar Tierra el siguiente turno y estar más cerca de Kaya. Y además poder activar también la fortaleza sin sosiego. Vale, creo que tenemos la partida... Uy, bastante controlada. Que no sea ficha. Wow. Me acaba de fastidiar un poquito. Oye, ¿y si ponemos... Si ponemos vampiros en mesa de estos? No sé si ha sido tan buena idea. Al siguiente turno entrará Kaya y se acabó la partida. Vamos a por ello. Vamos a poner otro token volador. No podemos atacar con las fortalezas sin sosiego ahora. Así que nada, ganamos unas pocas 10. A ver, como su mazo es una mono Black Midrange, se basa en jugar bichos y atacar con ellos y matar criaturas. Y solo tiene 2 cartas en mano. Bueno, espérate, a ver, ¿cómo era esto? Por 5. Lo transforma solo si un oponente tiene 8 o más cartas en su cementerio. Tenemos 5. Diario de Tarrian. Tenemos 5 cartas en el cementerio de aumento. Sacrifica artefacto criatura roba carta. Solo velocidad de conjuro. Descarta tu mano, transfórmalo. Vale, y puedes lanzar un hechizo de criatura de tu cementerio este turno. Si lo haces, entra con... Vale, con contador de consumación y es vampiro. Él no ataca. No ataca porque se ve un poco pillado de vidas, supongo. Podemos robarle el Seoldred, entiendo con esto. Vale, yo creo que voy a seguir atacando a ver qué es lo que tiene su última carta de la mano. Es que me ha dejado un poco descolocado con esta carta. El Seoldred se juega muy poco, prácticamente nada. También me ha dejado un pelín descolocado, pero sobre todo el diario este, ¿no? Entonces, exile la criatura o encantamiento objetivo, ¿vale? Vale, vamos a exiliárselo a ver qué es lo que pasa. Y creamos un 1-1 volador con las habilidades del Seoldred. Pero sin el poder darle la vuelta, si no me equivoco. Se la exiliamos básicamente porque es una criatura peligrosa. 4-5 amenaza, se puede dar la vuelta y se convierte en una saga que te destruye completamente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace en respuesta. Ah, bueno, puedes sacrificar esto, no solamente como conjuro. No puedo hacerlo en respuesta. Carta rara, rara porque no es nada habitual. Lástima que él no tuviese criaturas en mesa para hacérselas sacrificar con la habilidad de Seoldred. Y, según esto, se dará la vuelta. Es que yo creo que si lo exiliamos, porque el texto es... Regresar al campo de batalla, ¿vale? La exilias y vuelve. Siempre vuelven bajo el control del propietario. Y el propietario es él, ¿no? Entonces yo creo que la recuperaría él. Vale, vamos a ver, supongo que era el-2 con línea del velo. Bueno, por cierto, ha transformado esto. Agarra el-2. Yo creo que no nos compensa sacrificar el Seolded porque entonces lo puede recuperar con esta carta. Vale, no es tan difícil dar la vuelta a este diario de Tarian. A lo mejor es una carta infravalorada y no es nada mala, ¿no? La tumba de Aklazot. No sacrificaremos el Seolded, lo vamos a conservar nosotros. Sacrificaremos el 2-3, bola vínculo vital, que tampoco hay mucha diferencia. Y la parte positiva de todo esto es que yo creo que tenemos la partida medio ganada. Vamos a... Le dejamos adivinar. Yo creo que la ventaja de cartas nos favorece. Vale, jugamos tierra de turno. Yo creo que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Adivinamos 4. Mostrar la primera carta del mazo. Si es un Planeswalker la ponemos en mano. Lo voy a hacer. He jugado tierra enderezada. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Adivinamos 4 cartas. Pues, qué mala suerte. Ninguna nos valía. Le tiraría 4 hacia abajo. Si la del top es justo un Planeswalker, sería gracioso. Mostrar... Sí, claro. Vale, una tierra. Maravilloso. Vale, pues nada. Tendría que haber jugado tierra enderezada. O sea, tierra girada, perdón. Que me he equivocado, ¿eh? Bueno, pues... Vamos a ver a partir de aquí qué es lo que pasa. Porque puede empezar a animar criaturas de su cementerio. Tiene la intrusa y tiene el recluta sectario. El cual también puede reanimar sin problemas. Siguiente turno. Carta de Planeswalker de coste 6 o menos de tu mano. Tendría que haberlo tirado hacia abajo, ¿verdad? Esto tendría que haber ido al tercer capítulo, quiero decir. Perdón. Vale, devuelve a su mano. No, puede jugar la intrusa del cementerio. Podemos matarla, ¿de acuerdo? Simplemente descartando la cabaña sin sosiego. Y yo creo que la vamos a matar. Y ya el rival aquí yo creo que se rendirá, ¿no? Podemos hacer incluso el drenar vida de 3 de la calla, ¿no? Para acabar de rematar la partida. Tenemos atacantes... Es verdad, tenemos atacantes suficientes. Le matamos esto ya. Sí. Nos descartamos la segunda cabaña sin sosiego. La cual nunca podríamos llegar a activar. Porque tenemos maná, pero... Mucho maná, pero no tanto. Y con 11 puntos de vida, 3 y 1, 4. Anda, una Liliana del Velo, con la que nadie contó. Que va a volver a hacer el menos 2. Volveremos a sacrificar este token. No le quiero dar el seolder, que lo reanima con eso. Pero entonces no le matamos, yo creo, ¿no? No llegamos. Vale, pues nada. Vamos a activar... Esa. Atacando ahí y atacando ahí. ¿Es cuando ataques al jugador o cuando atacas a cualquier... Cuando atacas en general? Bueno, siempre que ataquen. Hace drenar vida de 2, que es lo que estábamos buscando. ¿Vale? Se queda con 8 puntos de vida. Y quizás tendríamos que haber hecho esto antes de... Antes de atacar, ¿no? El adivina 1. Le estamos haciendo un favor al dejarle adivinar 1. Esto es con criaturas, ¿no? No también con priestwalkers. Criaturas, ¿vale? Bien. Y en el cementerio vuelve a tener... Ahora... Bueno, el recluta sectario con el cual lleva todo el rato ahí en mano. Lleva todo el rato en el cementerio pudiendo jugarlo. Huesitos de carterist. Porque no sabéis que el nombre en inglés es ese. Huesitos de carterist. Y del cementerio jugará... El recluta sectario, supongo. Pero entra con un contador de consumación. Así que no tiene mucho sentido. Vale, ¿somos letales? Pegamos. Le quedan 8. Vale, eso no importa. Ah, sí, espérate. Podemos hacer esto dos veces. Claro, al poder hacerlo dos veces, la victoria estaba garantizada. Activamos. Atacamos con todo. Victoria fácil. Bueno, fácil no. Pero victoria. Es lo importante. De fácil no ha tenido nada. La verdad es que... Bueno, nos hemos ido a 38 vidas. Tenemos una mesa impresionante. Tenemos de todo, ¿no? Pero ha estado bastante guay. Este mazo está bien. Es divertido. No creo que sea un tier 1 del formato. Ni siquiera un tier 2. Pero al menos juegas algo de Planeswalkers. Basado completamente en Planeswalkers. Tricolor. Abzan. Verde. Blanco. Negro. O sea, dentro de los mazos originales que nos gusta entrar aquí al canal. Y que nos gusta jugar, ¿no? ¿Verdad? Así que... Yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? O sea, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.